Información triste, el vocalista del grupo musical español Jarabe de Palo ha anunciado a través de su blog que le han vuelto a diagnosticar cáncer. El cantante había logrado superar hace menos de un año un cáncer de colon tras seis meses de quimioterapia y numerosas extirpaciones. Ahora los médicos le han diagnosticado un nuevo tumor, esta vez en el peritoneo, la membrana del abdomen. El cantante anunció esto a través de su blog. Donés sacó una canción llamada Humo hace menos de una semana, su retorno tras superar la enfermedad. Sin embargo, ahora toca volver a navegar, titula su post. En el mismo asegura que ha hablado con su oncóloga y que esta vez no se va a bajar de los escenarios. Me dijo que ni se me ocurriera dejar mis planes de lado, estrenaremos disco en breve, estrenaremos también libro. Y a partir de mediados de marzo empezaremos con los conciertos, conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos. En teatros, auditorios, a piano, violonchelo, con trabajo y voz, cuenta Donés en su blog. Y, grosso modo, explica que habrá días en los que se sienta al 100%, otros no tanto. Pero que a final de cuentas, el ímpetu y las ganas por seguir cantando siempre van a estar latentes. ¡Gracias!